Saludos a todos. El tema de hoy son los agentes de Castro, la oposición en Cuba y la definición que yo he dado a llamar el surgimiento de la oposición en Cuba. Yo siempre he creído que la oposición en Cuba ha sido un fenómeno creado por el mismo gobierno de Cuba. ¿Por qué surge la oposición en Cuba? Ya desde los primeros inicios. Yo creo que ya desde 1960 y algo la hermana de Fidel Castro, Juanita Castro, fue la primera disidente en Cuba. La hermana de los señores Castro, agente de la CIA, doble agente ya que yo considero también que fue agente cubano en un tiempo y fue agente de la CIA en etapas posteriores. Juanita Castro pasa a ser la primera disidente en Cuba que de una forma abierta con su voz pasa a denunciar a sus propios hermanos, pero que por circunstancia de la vida ya dentro de la CIA nunca se proyectó en atentados o en atentar contra la vida de sus propios hermanos. Hoy por hoy reside en Miami y más que el cartelito agente de la CIA es un agente de los servicios secretos cubanos. Luego en esa evolución de los disidentes en Cuba vienen los señores Arcos Veneres y después, años después, vienen estas dos figuras bufonescas que son el señor Valladares y el señor Bufín. ¿Por qué surge la disidencia en Cuba? La disidencia, la oposición en Cuba surge ya visto desde el punto de vista, disculpen la redundancia, de una cosa del Estado cubano. Recuerden que esto es los disidentes en Cuba es una creación del gobierno cubano. ¿Por qué hacen esta creación? Lo hacen por una sencilla razón. Es una forma de autodefenderse y también conlleva a una forma de tratar de neutralizar al exilio militante cubano, ya en la Florida principalmente, ya que estos supuestamente tendrían una relación extremadamente estrecha con grupos internos en Cuba y que a pesar que esta relación pudiera variar o pudiera tener unos elementos de fricción o confrontamiento, pero nunca iban a separarse. Entonces, hoy por hoy, la historia es esa. ¿Qué pasa después? Bueno, las grandes cabezas en la isla, los llamamos grandes disidentes en Cuba. Podríamos citar el ejemplo de la señora Marta Beatriz Roque, Elizardo Sánchez Santa Cruz, Osvaldo Payá Sardinha, Vladimiro Roca. En el caso del periodismo, la señora, la bloguera Giovanni Sánchez, son parte de este conglomerado ejército de disidentes, pero que no son otra cosa más que agentes con altos grados de inteligencia militar dentro de la fila cubana. Giovanni Sánchez. Giovanni Sánchez dio la categoría como el agente rumorador. Este tipo de agentes se dedica a correr rumores. El rumor es toda una importante técnica a correr en informaciones que pueden ser verdaderas, falsas, distorsionadas, desinformativas o cualesquiera que sean las necesidades operativas en ese momento, ya sea políticas o militares. Lo que hemos estado viendo, lo que hemos estado en el ejército, sabemos que entre los soldados se corren muchísimos rumores y que eso afecta su vida personal y más cuando se trata de su vida familiar. Los que hemos estado presos también sabemos que las poblaciones penales se corran también muchos rumores y otros determinados asuntos. Y así, en todas las poblaciones civiles donde quiera que haya una población de seres humanos, siempre va a existir el rumor. Giovanni Sánchez ha llegado a la palestra pública como una víctima del gobierno cubano, pero que es la pieza fundamental para saquear a la USAID, un departamento que se dedica al financiamiento interno de los opositores en Cuba. Y Giovanni ha sido más que el trampolín para que en su gran saco pueda recolectar todo ese dinero y congelarlo de una vez ya que no puede salir de la isla. Y no puede salir de la isla no porque ella no lo desee, sino porque recibe órdenes, es una capitana de la contrainteligencia cubana y que el día que ella ponga un pie fuera de Cuba, a ese es el mismo día que se acaban todos los premios. Lógico, eso al gobierno cubano no le conviene. Conviene más congelar esos fondos que se resumen en premios, galardones y no sé cuánta basura política o basura mediática que se puede engendrar dentro de estos círculos golveros. Giovanni Sánchez sale a la palestra pública ya no desde unos años, sino hace como unos 4 o 5 años atrás. Aquí nos recuerda ese teatro ficticio de un pueblo cómplice que se enfrasca entre Giovanni Sánchez y su esposo en las calles de La Habana, donde parece que hay una persecución entre revolucionarios, el pueblo, y contra el revolucionario Giovanni Sánchez y su esposo. Qué drama más lindo, qué drama más bello. Yo creo que eso nos conmocionó a todos. Y yo creo que conmocionó más al exilio militante cubano, ya que ese exilio a partir de ahí abrió sus puertas y sus corazones a una disidente que llamaron transparente y patriótica. Yo tuve la ocasión de trabajar con el señor Manuel David Orrio, estando en Cuba. Después es agente de la contraintiligencia cubana. Quien haya comparado la lectura, el mensaje, la técnica de escritura de estos dos periodistas, Giovanni Sánchez y Manuel David Orrio, todos comprobarán que hay un odio irreversible contra la revolución cubana. Un odio que no tiene pautas, un odio que no tiene frenos, un odio que no tiene consecuencias dentro de Cuba, una persona que se la ha dejado escribir a su antojo. Yo dudo mucho que todos podamos escribir a nuestros antojos en Cuba. Así lo digo y esto le puede caer mal a algunas personas, pero lamentablemente no es así. Todo tiene un proceso, todo tiene su poquito, todo tiene su estado, como decimos vulgarmente. a la hora de la propaganda de hacer Giovanni Sánchez, la propaganda contra Fidel Castro, recuerden que Giovanni Sánchez también fue evocada por el presidente cubano Fidel Castro no de manera directa pero sí, alegó el señor Fidel Castro en un momento que había una persona que tenía un tal comportamiento, unos mensajes que no eran correspondientes a la verdadera situación de los jóvenes en Cuba y ahí también fue otro punto o pie forzado para que el exilio se avalanchara y agasajara a Giovanni como una patriota y una patriota convencida del trabajo que estaba realizando señores, cuántos agentes en Cuba iguales que Giovanni hemos observado años atrás a lo mejor usted que está ahí pudiera decir, bueno cabreja usted es un envidioso un envidioso porque usted sabe que Giovanni tiene unas dotes profesionales de escritor lógico, es una persona que ha estudiado en la universidad y por tanto tiene una exquisita técnica en cómo engañarlos a ustedes y no a mí Giovanni Sánchez quien la ha visto y quien ha visto su Twitter hay que seguir a las personas para saber quiénes son las personas leer un artículo y la generación Y que se ha convertido en una plataforma de propaganda castrista les voy a decir se ha convertido en un blog es un círculo vicioso donde sólo tienen derecho a la publicación cuatro o cinco nicks y que entre ellos ellos mismos poseen otros siete o ocho nicks que son especies de troles llamados aquí en la web y ahí son veinticuatro horas ininterrumpidas hablando de la misma situación en Cuba lo mismo que ustedes saben que está ocurriendo desde 1959 esto es parte de la creación de Giovanni Sánchez yo le doy un mérito a la señora Giovanni Sánchez porque ha sido una persona muy inteligente en estas cuestiones de confundir a ustedes en este caso porque a mí no me ha confundido yo creo que Giovanni Sánchez también califica para ser los llamados agentes sembrados es decir entrenados preparados y sembrados a mediano corto y largo plazo estos agentes siempre son presionados por sus manejadores y lamentablemente como ha ocurrido con otros agentes estos agentes sembrados nunca rehacen sus vidas y se esconden y luego se dedican a otra cosa es decir que usted mañana puede ver en una en una en una nota oficial la señora Giovanni Sánchez agente triunfo ese era el rumor que existía en La Habana la llamada es el seudónimo la señora agente triunfo esa agente de la seguridad de los órganos la seguridad del estado la presenta en una mesa redonda muchos bolombos y platillos se manda a construir un un pequeño un gran que muchas velas el señor Randy Alonso le da sus condecoraciones la exhorta a seguir trabajando para la revolución etc etc al otro día Giovanni Sánchez ya no es Giovanni Sánchez y su blog generación simplemente pasa a desuso siempre ha ocurrido esto señores los órganos de inteligencia cubanos son uno de los mensajes órganos en el mundo Castro si ha sobrevivido ha sido por la fuerte inteligencia y contrainteligencia de sus órganos cuántos atentados no han descubierto esos órganos cuántas actividades no han descubierto esos órganos desde la Florida recuerde que hay cinco señores cinco compatriotas de nosotros que están presos aquí en estas cárceles por denunciar actos contra nuestra revolución y digo nuestra revolución porque hay 11 millones de cubanos que son revolucionarios y eso ustedes no lo pueden aceptar o nunca lo van a aceptar porque el que se sienta delante de un computador en cualquier país que no sea Cuba y observa la cantidad de estupideces que se dicen en la web y la cantidad de desinformación usted puede observar simplemente usted rápidamente sabio dice a Fidel le queda poco a la revolución cubana solo es un suspiro y es todo lo contrario señores la revolución cubana está ahí más de 50 años yo creo que los equivocados son ustedes que están aquí en el exilio que han vuelto equivocados para terminar y para proseguir en el tema que primeramente me llevó a colación le diré que si en Cuba existen mil disidentes esa cifra pudiera mermar y por qué dentro de esos supuestos llamados mil disidentes tú siendo conservador con esta cifra existen personas que quieren irse de Cuba los llamados están locos por una visa están los falsos mesías esos que se piensa que pueden ser presidentes y apenas tienen un noveno grado están lo que simplemente quieren vivir de eso vivir del cuento vivir de la política contra Cuba cuando usted suma y decanta estos miles restas con esto que puse del otro bando simplemente se podrían contar con las manos con los dedos de las manos y los dedos de los pies es todo y como ya dije en un video anterior estos son los últimos videos que el canal Pew Wing va a realizar muchas gracias y un saludo a todos gracias